No responde a la historia, es que no va a dar la sabiduría. Mi vida remontará, me apasiona en la montaña. No recorta, no recorta, no recorta, no recorta, no recorta. No recorta, no recorta, no recorta, no recorta. Mi vida remontará, me apasiona en la montaña. Mi vida remontará, me apasiona en la montaña... ¡Gracias por ver el video!